¿Qué significa el bienestar animal? En el caso mío, como mi socio, que allá lejos somos medio parientes, mi abuela era Lanuce, yo trabajé en la casa Pedro y Antonio Lanuce, fundada en 1872, una de las pioneras más importantes de acá de este mercado. Por acá pasaron tíos abuelos, bisabuelos, tíos segundos, gente muy querida de mi familia y gente muy querida del negocio. Entonces, y bueno, también con la gente de a caballo, todos los peones, los capataces, que los conocía a ellos, a sus padres, lo mismo con los compradores. Ahora estuvimos con generaciones nuevas, pero yo le vendí al padre y a lo mejor al abuelo. Entonces, uno siente muchas cosas, esa mezcla de sentimientos de nostalgia, de alegría, tristeza, todo junto, un remolino adentro de uno. Pero bueno, pensamos que es para mejor. ¿Cómo avizora usted el futuro de la ganadería a partir de ese expertise de tantos años en materia de precios, que sabemos en este momento son buenos, pero también en materia de producción? En materia de precios, son buenos hoy, pero lo que uno puede llegar a decir u opinar lo que venga en el futuro con un país, con una inflación de un 60, 70% anual, es muy difícil decir a dónde vamos, cuál es el objetivo. Lo que sí tenemos claro es que tenemos, por suerte en la producción argentina, en los productores, una gran regrambre pecuaria. Entonces, el productor siempre apuesta un poco a la vaca, siempre apuesta un poco a este animal tan noble que nos da tanto y va a seguir produciendo. Con un poquito que, no que haga un plan, el gobierno, nada, que le quite la pata de encima, eso va a ser suficiente como para que, con algunas políticas sanitarias más que nada importantes, explote y tengamos un crecimiento importante.